¡Hola empresas duras! ¿Cómo están? Hoy es un día nuevo en mi canal y antes de continuar con todo el video quiero desearles un feliz año 2019 ya que ya entramos en el año 2019 espero que este año venga cargado de muchas, muchas bendiciones tanto como para ustedes como para mi familia espero que este año puedan cumplir con todas sus metas, que Dios me los bendiga, les mando un increíble beso y un abrazo desde Venezuela Bueno mis preciosuras, como ya se han podido dar cuenta en el título del video, hoy voy a estar imitando fotos tumblas son fotos sencillas, pero como es mi primera vez, espero que me queden bien Bueno mis preciosuras, les recuerdo que si es primera vez que ven uno de mis videos, les invito a que ustedes suscriban, le den like y activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, le den la explicación de este video Bueno mis preciosuras, ay denme suerte, espero que salgan bien esas fotos, sigan viendo Bueno mis preciosuras, pero antes de comenzar con el video, les quería pedir unas disculpas por no haber subido más videos es que tenía cosas, estaba ocupada y sé que eso no me justifica pero no crean que me quería deshacer del canal, que no iba a grabar más, nada de eso pero bueno, gracias a Dios, ya estoy volviendo a grabar y espero les guste este video así que ahora sí, sigan viendo Bueno mis preciosuras, esta es la foto que voy a imitar, les denme suerte Bueno mis preciosuras, esta es la segunda y última foto que voy a imitar sé que es sencilla, pero bueno, espero que queden bien les denme otra vez suerte Bueno mis preciosuras, este es el resultado final espero les guste, no se olviden de votar cuál fue su favorita yo sé que, como ya les había dicho, yo sé que la original está mucho mejor que la imitación pero bueno, es mi primera vez que imito fotos tumblr, espero les haya gustado no olviden, por favor, darle like, suscribirse, si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones y así, cumpliendo cada uno de esos pasos, forman parte de esta linda familia Bueno mis preciosuras, si quieren ver un imitando fotos tumblr, parte 2 solo denle muchos, muchos likes, comenten y suscríbanse para que esta familia crezca, crezca, crezca Los amo, que tengan un feliz día ¡Gracias!